de la ciudad de Córdoba, aquí en la zona centro del estado, este fin de semana. Ya últimos días del mes de febrero, rapidísimo, se nos fueron dos meses ya. Bueno, fíjense que vamos a comenzar con otros policíacos, y es que los robos a asaltos no bajan en la zona y en todo el estado, aquí en la región de Omerca, bueno, un grupo de sujetos armados a bordo de motocicletas asaltaron y se llevaron un camión lleno de cartones de cerveza. Los hechos de este asalto se registraron sobre la cartera Omerca Presidio, por donde circula, donde andaba circulando el camión de la empresa Casa García, de pronto cuatro personas a bordo de dos motocicletas con armas de fuego, pues pararon el camión el cual se llevaron entre caminos de terracería, mientras que el chofer y su ayudante los dejaron abandonados en medio de unos cañales. Hasta el momento, la unidad no aparece, tanto el chofer como el ayudante se presentaron a poner la denuncia por el robo en la fiscalía. Bueno, ya muchas cervezas para el fin de semana. Donde los ladrones no se pudieron salir con la suya fue en Potrero, justo junto al ingenio. Hay un cajero automático al cual se quisieron llevar la madrugada de este viernes, pero los ladrones no pudieron arrancarlo y se tuvieron que retirar. Este es el segundo robo en este tipo de cajeros. Hace unos días hay que recordar que les estábamos presentando, les presentamos cómo es que también sujetos a bordo de una camioneta en una tienda de autoservicio y una gasolinera allá en Peñuela, pues se llevaron, despegaron, rompieron un cajero, lo subieron a la camioneta y se fueron, más o menos eran ocho o diez personas. Pero bueno, pues ahora ya en Potrero no lograron llevarse el cajero. Y siguiendo con los asaltos y robos, pues ya ni en las plazas comerciales donde hay mucha gente pueda estar uno a salvo. Fíjese que la noche de este jueves, sujetos armados se metieron a la Plaza del Dorado, ubicada en Boca del Río, y a punta de pistola asaltaron a varios clientes que estaban tomando café en un local de Stadburg. Y hablando, pues, ahí estaban unos clientes, les quitaron lo que tenían de valor, incluso a uno de ellos le quitaron un reloj, dicen, valuado en más de medio millón de pesos. Así como también se llevaron bolsas, reloj, celulares, carteras y lo que pudieron. Ya los demás clientes de esta cafetería no pudieron hacer absolutamente nada, los de seguridad tampoco vieron nada, los ladrones fueron hacia el estacionamiento, ya nadie nos siguió y se fueron tranquilamente. Vaya, ya ni en las plazas comerciales puede uno estar tranquilo en este gobierno o en este estado, más bien de color de rosa, donde para variar, pues, no pasa nada. Mañana van a decir las autoridades que esta señora que tenía que andar haciendo con un reloj de medio millón de pesos, lo hubiera dejado en el empeño y no andarlo trayendo ahí en la muñeca, es lo que seguramente dirán. Bueno, cambiando de información, continúan los problemas en el ingenio central potrero, no tan solo porque no quieren pagarle a los productores, sino que toda esta estafra ha sido de problemas con sus viejas maquinarias. Otra vez se tuvo que interrumpir el, pues, el ritmo que llevaba la molienda y esto, bueno, pues, debido, debido a que se fracturó una flecha del contenedor, está un lado a que la mesa de molienda, pues, tiene afectaciones desde hace dos semanas, por lo que el ritmo de esta molienda ha disminuido hasta en un 50% y se ha tenido que derivar caña a otros ingenios como San Miguelito y Providencia, también propiedad del Grupo Beta San Miguel. En esta zafra, el ingenio potrero ha tenido que parar incluso sus moliendas en varias ocasiones, dejando pérdidas de millonarias para productores y todos, pues, todos los que tienen que ver con esta factoría, pero, pues, ellos trajeron gente externa a otros, a los que estaban trabajando de otro lado de Puebla, no sabemos, no quisiera meter a la gente que ya sabe y conoce esas vetustas maquinarias y, bueno, pues, ahí está, ahí está el resultado, cada rato se están descomponiendo. Y, bueno, ¿cómo va a estar el clima? ¿Cómo va a estar el clima? Fin de semana aquí en la región centro del Estado y en el Estado. A ver, Ramiro, Ramiro Gómez, danos a conocer si podemos o no ir al río. ¿Qué tal? Buenas tardes. Llega el fin de semana. Vamos a ver cómo se comporta el tiempo para este fin de semana. Amanece con temperaturas frescas, frías, aquí en la región montañera central, en Orizaba, Córdoba, por fin, sobre los 12, 13 grados Celsius el día de hoy, pero ya alcanzamos 25 grados. No se confíe porque en el transcurso de esta tarde y al anochecer nuevamente se sentirá frío, esperamos temperaturas relativamente bajas, por ahí de los 15 grados Celsius ya una vez que haya anochecido. Y, bueno, nos descartamos algo de niebla en el transcurso también de la tarde-noche. Es muy baja la probabilidad también de que se presente lluvias. Habrá algo de llovizna en algunas regiones. En general, pues, las condiciones serán de cielo despejado parcialmente nublado y eso es lo que nos da que durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana la temperatura sea relativamente baja. No se descartan también heladas al amanecer las partes más elevadas, allá en las salas de Pico Orizaba, los municipios de más altitud, de María Escobedo, La Perla, pueden presentarse heladas esta madrugada. Hay que tomar precauciones. Y, en general, esas van a ser las condiciones meteorológicas de aquí hasta el próximo lunes, que tendremos esas temperaturas relativamente altas, incrementándose gradualmente a mediodía en los próximos días. Inclusive, quizás el domingo, aquí en Córdoba, pudiésemos alcanzar los 30 grados y quizás superarlos porque va a estar mayormente espejado y vamos a tener mayores periodos de sol. El lunes también se sentirá algo de calor, pero modelos de pronóstico que tienen algunas variantes sugieren que probablemente un frente frío llegue a la parte norte-centro del estado de Veracruz. Esto, pues, aumentaría los nublados, el potencial para lluvias y podríamos tener en el estado un evento de norte en la línea de costa. Las rachas pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora hasta este momento. Un día, un freno al ascenso de las temperaturas que vamos a tener desde el día de hoy prácticamente hasta el próximo lunes. Hay que tomar precauciones porque hará calor a mediodía, pero se confía tardes y noches, refresca aquí en la región. Buenas tardes, buen provecho y que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias, gracias, Ramiro, por tu información bien atinada, como siempre. Bueno, fíjese que hay reformas a ley de tránsito. El diputado José Andrés Castellanos, pues, dio a conocer que hay varias reformas, pero la que llama la atención dice que es el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 54, 120 y 134, fracción séptima, adicional a la fracción 15, al artículo 132 de la ley de tránsito y transporte, donde se deroga el artículo 59 de la ley de tránsito y seguridad vial, ambas para el estado de Veracruz de Ignacio de la llave. Con esta reforma, los poseedores, ahí está la reforma, los poseedores de la licencia tipo A podrán conducir vehículos señalados para licencias tipo B y tipo C. Además, se amplía a 10 años la vida útil de los vehículos destinados al servicio de taxi, siempre y cuando cumplan con las condiciones técnicas, mecánicas, electromecánicas, seguridad e higiene necesarias. Bueno, y es que sí, eso había un problema y esto, más que nada, pues ya le quitaron ahí parte de su mocha a los tránsitos, ¿no? Porque te pedían tu licencia, llevas un coche particular, sacabas tu licencia tipo A y te multaban porque decían que eso era para conducir solamente vehículos de transporte público. Pero aquí era la incongruencia, ¿no? Porque esa licencia supone que es la más alta, donde tienes un curso, donde ya puedes conducir todo tipo de vehículo público, donde llevas ya una gran responsabilidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenías que traer un vehículo cualquiera y tenías que traer dos, tres licencias hasta para las motos? Con esto, pues qué bueno que se deronga y ya todo se junta porque es incongruente que trayendo una licencia de las más caras, de la que te cuesta sacarla, porque te dan cursos, no podías hacerlo. Bueno, pues con esto ya no habrá más traquiñuela de los tránsitos ni de la gente que te vaya a multar y todos parejos. Por lo pronto lo que tenemos, nos vemos el lunes. ¡Gracias!